Bienvenidos al podcast de Memola. Yo soy Esperanza tu anfitriona y esto es En la mente de una mujer. En el episodio de hoy quiero hablar sobre amar tu cuerpo tal y como es y en la etapa en la que está. Porque sí es cierto que nuestro cuerpo experimenta cambios, especialmente como mujeres. El cuerpo que tenías hace 5 años o hace 10 años no es el mismo que tienes hoy. Especialmente si has dado a luz, si ya eres madre, esos cambios que ha experimentado tu cuerpo a veces te puede hacer sentir menos hermosa, menos atractiva. Pero eso es debido a los estándares de bellezas externos, ¿no? Por lo que es importante que como mujeres primero apreciemos y agradezcamos el cuerpo que tenemos. Yo soy muy fan de mirarme al espejo desnuda, analizar mi cuerpo, revisarlo y ver los cambios que han habido. Y si quiero realizar cualquier tipo de cambio, que por ejemplo tengo estrías o varices o de repente me siento un poquito pesada o gorda o me han salido chichas, lo que sea que fuese. Primero agradezco lo que ya tengo y segundo empiezo a tomar pasos conscientes para trabajar en el cuerpo que tengo en esta etapa para convertirlo en el cuerpo que yo quiero. No voy a entrar en el tema de las cirugías estéticas, voy a centrarme en este episodio a hablar más de lo que es hacer deporte y tener una alimentación saludable. Pero no solo eso, la paz mental y la estabilidad emocional también contribuye a cómo tu cuerpo se desarrolla en cada etapa en la que estás. El estrés, la ansiedad, tu cuerpo reacciona a todas esas cosas. Y es importante que seamos conscientes de ello antes de tomar decisiones drásticas. Porque cuando tú hablas mal de tu cuerpo, cuando hablas mal de ti misma, estoy gorda, estoy fea, estoy... Y dices y te diriges a ti misma estas palabras negativas, estas palabras son semillas que siembras en tu subconsciente y tú te ves de esa manera. Por lo que tu cuerpo también va a dar el resultado de esas palabras, ¿no? Todo lo que uno siembra lo cosecha y las palabras son semillas. Por eso quiero motivarte a que seas positiva con tu cuerpo. Otro aspecto que quiero tocar es, para sentirte a gusto con tu cuerpo, no necesitas la validación exterior. Que otras personas te digan, ay, qué guapa, qué sexy, qué cuerpazo tienes. Es un complemento que sí es agradable de escuchar, pero no tiene que ser lo que define si tú te sientes hermosa o no. Tú tienes que aprender a apreciarte a ti misma y a decirte a ti misma, soy hermosa, tengo un buen cuerpo. O voy a tener un cuerpo agradable o estoy trabajando en tener un mejor aspecto. Entonces tú misma tienes que decirte esas afirmaciones positivas. ¿Por qué? Porque el querer buscar la validación externa muchas veces nos lleva a postear fotos con ropa interior solamente para obtener un par de me gustas y un par de comentarios que diga, uy, qué buena estás y todas estas cosas. Pero nosotros mismos sabemos que detrás de estas fotos hemos puesto muchísimos filtros y que si esas personas que hoy te dan me gusta en esta foto que tiene muchísimos filtros vieran realmente cómo es tu cuerpo en realidad, posiblemente no te dirían estas cosas tan hermosas. Por eso es importante validarte a ti misma primero y que los complementos positivos que vienen del exterior sean solamente eso, unos complementos que añadan. Y si las personas pues te dicen cosas negativas de tu cuerpo, tú tienes que tener esas afirmaciones positivas para reforzarte a ti misma. Están hablando del body shaming que es básicamente avergonzar o hablar mal a las personas que tal vez exponen su cuerpo en las redes sociales y tal. No soy muy partidaria de lo que es el body shaming porque es como denigrar a otras personas, pero tampoco soy partidaria de exponer tu desnudez simplemente porque necesitas validación. Si hay alguien que tiene que apreciar tu desnudez, eres tú misma, no necesitas que yo te dé un like a tu foto con bikini para que te sientas hermosa. O sea, no tiene ningún sentido para mí. Por lo que sea cual sea la etapa en la que está tu cuerpo, aprende a apreciarlo, a amarlo y trabajar con conciencia para que sea lo que tú quieres que sea. Ok. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te veo en el siguiente. Yo soy Memola. En Instagram puedes seguirme, aroba Memola. Y en el canal de YouTube es Memola TV. Suscríbete para recibir más vídeos y más episodios como este. Y en este podcast hablamos sobre lo que es la motivación, desarrollo personal, estabilidad financiera, emprendimiento, desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Te veo en el siguiente episodio.